Y vamos a hacer referencia también a la gran fiesta del deporte que ayer se ha celebrado, donde se han distinguido a los deportistas por su labor, tanto en 2020 como 2021. 2020 ha sido complicado por el tema duro de la pandemia, donde no se pudo hacer los encuentros presenciales, pero sí en este caso, este año se pudo hacer el reconocimiento a todos los deportistas. Y una de las deportistas que realmente ha dejado bien sentado a Santiago del Estero y al país, es Natalia Vera, que ha participado y ha obtenido medallas de plata y bronce en el Campeonato Panamericano de Pista Elite 2021. Con ella vamos a charlar ahora y ha recibido también un reconocimiento por parte de la FAPED. Por eso, la saludamos. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, me imagino. Cerrando un año 2021 interesante, ¿no? La verdad que sí. Fue un año muy positivo, con muchos logros nacionales como internacionales. Bueno, hablamos de eso, hablamos de esta participación durante este año, todo lo que hiciste. Haceme un balance, ¿no? Bueno, después de venir de un año de pandemia, para mí fue muy importante el comenzar a participar afuera, que fue mi primer campeonato en Lima, Perú. Obviamente, obtuviendo mi primera medalla de plata y bronce, que eso me llevó a la clasificación a los Juegos de Colombia, y una clasificación al Mundial de Pista Elite, que, bueno, lamentablemente no pude participar del Mundial por cuestiones económicas del país. Pero, bueno, dentro de todo y todos los récords nacionales que tengo, la verdad que es muy bueno el trabajo que hice durante el 2020. En pandemia resultó bastante positivo, ya que obviamente me tocó hacer el aislamiento y todo el año en la provincia de Santa Fe, porque no pude volver a mi casa. Pero, nada, creo que de eso se trata este deporte, de que hay mucho esfuerzo de por medio, y, nada, lo vemos reflejado hoy, que es fin de año, para pasar una noche buena y levantar la copa para festejar con mis familiares todo el esfuerzo. Y, obviamente, todos los logros obtenidos. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque esta pandemia nos ha asignado a todos y nos ha dejado una diversidad de experiencias también, ¿no? Creo en todos los rubros, y en los deportistas también. El otro día hablamos con un colega que hablaba de cómo los propios deportistas se hacían o eran creativos también a la hora de entrenar en el momento más duro de la pandemia. A vos te tocó también hacer esto, ¿no? O sea, de entrenar, de buscarle la vuelta para mantenerte, digamos, y participar en competencias de elite. Sí, sí, los primeros meses fueron los más duros, en los cuales teníamos muchas ganas de entrenar. Creo que a todos los deportistas nos pasó. Yo, por suerte, tuve la oportunidad de estar viviendo en un club, en el club ciclista de la ciudad de Rafaela, que a 10 metros del alojamiento tengo la pista de ciclismo. Y tengo al lado de mi pieza un gimnasio, que, bueno, dentro de todo pude entrenar bien. Obviamente, al estar en un club, estaba por medio de que podía y de que no podía, porque era el patio de mi casa, pero también era un club. Claro. Hasta que, bueno, hasta que la sociedad en sí pudo aceptar, porque tuvimos muchos inconvenientes de denuncias, porque había gente entrenando adentro. Y, bueno, obviamente esto se viralizó, se hizo bastante público, en el cual no pudimos entrenar en unas 12, 2, 3 semanas, hasta que se acomodó. No, pero, no, creo que fui una de las deportistas más destacadas en poder entrenar. Claro. Todos querían entrenar y, bueno, yo era la única que podía. A los 6 meses, más o menos, de pandemia, yo estaba cansada de entrenar. Entrenaba hasta 6 horas por día, 7, porque no había otra cosa para hacer. Claro. Era mejorar, mejorar día a día. Creo que mi mejor año de entrenamiento fue el 2020, que me llevó a tener una gran preparación para este año. Claro. Y, bueno, obviamente se van quemando muchas cosas. Cabeza lo principal, al estar lejos de casa, pero, bueno, aquí estamos. Y creo hoy que en ese momento habré pasado muchas cosas buenas y malas al estar lejos, pero hoy lo veo reflejado en todos los títulos que conseguí. Seguro, seguro. Ahí están los resultados. Valió la pena, entonces, este sacrificio, en definitiva, ¿no? Así es. Bien, ¿y qué es lo que proyectamos para el 2022? Que está ahí nomás, a un paso. A un paso, sí. Bueno, tengo cuatro viajes internacionales. Bueno, campeonatos nacionales también. Todavía no sabemos la fecha, pero mayormente es en octubre. Tengo Juegos Panamericanos. Perdón, Juegos Sudamericanos, campeonato Panamericano. Y, bueno, si Dios quiere, vamos a volver a seguir la clasificación a los próximos mundiales. Y, bueno, obviamente como preparación, siguen muchas competencias los fines de semana aquí en Argentina. Ya sean en diferentes provincias. Así que, nada, el año creo que va a estar bastante cargado para poder terminar el año 2022. También calculo igual que este. Ojalá, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Natalia, desearte lo mejor y que se vaya multiplicando los éxitos, producto del esfuerzo y que vale la pena el sacrificio, como bien lo decimos. Que este 2022 también te encuentre de la mejor manera. Para vos, a tu familia, una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, quiero aprovechar y agradecer a ustedes por brindarme este hermoso espacio, que para mí es muy importante. Bueno, a mi familia, que los amo. A toda la gente de Santiago del Estero por brindarme su cariño durante mucho tiempo, durante mis competencias. Y, nada, agradecer al gimnasio de aquí de la ciudad de Beltrán por abrirme hoy, 24, para poder entrenar. Así que, nada, estoy aquí en el gimnasio entrenando y, nada, agradecida con todos ellos por brindarme este espacio también para poder seguir con mis entrenamientos. Mirá vos, sigues entrenando y, bueno, no hay fiesta que valga. El entreno es lo primero, claro. Así es. Gracias, Nati. Dale, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, ¿eh? Felicidades. Bueno, Natalia Vera entonces con nosotros, hablándonos acerca de estos logros obtenidos. Una de las deportistas reconocidas a nivel internacional, podemos decir. El orgullo de Santiago del Estero también, ¿no? En el ciclismo, por supuesto. Y reconocida también por la FAPED ayer en la fiesta del deporte. Ahí veníamos algunas imágenes de la entrega del reconocimiento para Natalia. De Beltrán, para todo el mundo, amigos, Natalia Vera.